Mi yo del pasado reciente, del pasado inmediato, estaba bastante contento porque pensaba que había hecho una presentación de Calderón de la Barca que valdría para sus futuras clases. Pero no ha sido así, no ha sido así, porque hace unos días estaba dando mi clase sobre Calderón, según el modo acordado y según el modo propuesto por mí mismo. Les puse primero el nodo y después otra vez el nodo. Sí, educo a mis alumnos con el nodo. Primero les puse el nodo titulado, bueno, el documental de nodo del noticiario. Bueno, es un juego de palabras que al final remonta, que al final se remonta, remite a otro juego de palabras más jeroglífico. Lo de no madejado, no madeja do. Pero bueno, el noticiario, bueno, voy a tener que buscarlo porque me he metido en un jardín innecesario. Si busco nodo, bueno, el archivo nodo en Filmoteca Española, pero yo lo que quiero es que... Noticiario y documentales, es lo que quisieron significar al adoptar un nodo, en lugar de con la madeja en medio, como en Sevilla, como en la ciudad de Sevilla, con un guión. Noticiario y documentales. Pues eso, educo a mis alumnos con el nodo. Y les puse, como tenía pensado, el nodo titulado, o el documental de nodo, titulado El mágico prodigioso, que no es una representación tal cual del mágico prodigioso. Y de hecho esa obra ni siquiera, ni siquiera, bueno, a lo mejor se cita algún verso, pero no se representa el mágico prodigioso en este documental de nodo. O sí, no me manejo con las balbas, con las puertas de la biblioteca, tampoco con la postura, ni con la luz, pido disculpas. Este documental se titula El mágico prodigioso, pero el mágico prodigioso es Calderón. Entienden que es Calderón, este mágico prodigioso, y está presentado por Francisco... Por Francisco... Vaya por Dios, otra vez me he metido en un jardín. Por Francisco... Dios santo, este actor. No voy a cortar la transmisión, yo no soy de cortar cualquier otro... Cualquier otro locutor, o cualquier otro conferenciante por YouTube, aquí haría un corte. Porque claro, me sale Francisco, Francisco... Bueno, ahora mismo... Ah bueno, claro, podría simplemente quitar el sonido. Quitar el sonido, empezar a hacerlo funcionar. Homenaje a Calderón de la Barca en el tercer centenario de su muerte, es de 1981. Y no dicen quién... No, no dicen... Francisco Valladares, eso es. No es que lo ponga, es que le he visto la cara y me he acordado. Francisco Valladares, que habla desde San Francisco el Grande, donde debería estar... Donde debería estar el cadáver del ilustre poeta, del ilustre dramaturgo, pero se perdió. Se perdió. Bueno, pues les puse el mágico prodigioso. Perdón por divagar tanto... Pero estoy improvisando. Estoy narrando una experiencia docente. Esto es una cosa que afortunadamente iba a decir. No me exigen hacer por escrito. Claro que me exigen hacerlo por escrito. Se llama memoria docente. Bueno, pues estoy haciendo mi memoria docente de manera oral. Les puse el mágico prodigioso y al llegar al punto de su vida de soldado se preguntaban. ¿Estuvo en Flandes? No se sabe, no se sabe. Pero la descripción de la rendición de Breda y todo lo que de esa gesta se cuenta en el sitio de Breda hacen pensar que sí. Es un poco como lo de los alienígenas ancestrales, los antiguos extraterrestres. ¿Hicieron los extraterrestres la línea de barajas? Los ideólogos de los alienígenas ancestrales piensan que sí. ¿Estuvo en Flandes Calderón de la Barca? No sabemos, pero pensamos que sí. No se sabe. De entrada, tengo que cortar esto porque estoy viendo a Pou, pero no a Jaural de Pou, el biógrafo de Quevedo, sino al actor, con otro actor que está haciendo de mono en El Galán Fantasma. Lo voy a cerrar incluso, lo voy a cerrar porque ya he dicho la referencia. En El mágico prodigioso se propone que Calderón de la Barca muy bien pudo haber estado en Breda y en Flandes en general. Y claro, yo me quedé paralizado porque en mi presentación había desechado esta idea porque había leído en Balbuena Briones, que sigue siendo una referencia biográfica, histórica, crítica, imprescindible y fundamental, había leído en Balbuena Briones que, por una tesis de una señorita, pues resulta que había quedado más o menos claro, o así se consideraba, que las fuentes de Calderón al tratar de esta gesta en El sitio de Breda eran escritas y además latinas y se inspiraba en una obra histórica en latín y por lo tanto se podía desechar muy bien su presencia en esa acción. Pero claro, esto era una razón que no es tal razón porque muchas veces quienes peor indicados están para narrar un hecho histórico son quienes han estado envueltos en él desde un punto de vista no desde luego privilegiado como simple soldado bueno, no simple desde luego, pero como un soldado más en la batalla seguramente Calderón no tenía una perspectiva plena de toda la acción de guerra desde su principio hasta su fin así que el que se inspirara en una obra histórica no empece, no niega y no, desde luego, vamos, ni siquiera dificulta que hubiera podido estar allí urgido por la necesidad de aclarar de una vez las ideas y desde luego la biografía de Don Crickshank no aclara nada porque todo lo cuenta de una manera muy monográfica muy al estilo académico anglosajón de no tratar nada con perspectiva amplia y no hacer una historia plena sino simplemente ir picoteando no me aclaró nada sobre... bueno, tampoco hay mucho claro desde luego, tampoco es que se pueda tener la certeza absoluta de nada que ocurriera en esas lagunas que son muy amplias en la biografía calderoniana no tan amplias como el lector no avisado puede pensarse pero sí, sí, lagunas amplias y me fui a Wikipedia que era lo que tenía que haber hecho desde el principio pero teniendo la supuesta biografía definitiva de Calderón que no lo es en absoluto de Crickshank, pues me dije no, hombre, esta es la obra más actualizada sin embargo, siguen siendo siguen siendo plenamente útiles las obras aquí lo tengo aquí lo tengo anotado las obras de Cristóbal Pérez Pastor Juan Eugenio Hartzenbusch y Emilio Cotarello Mori y hay que sumar, por supuesto a Balbuena Pratt y Balbuena Briones los estudios calderonianos de Balbuena Pratt y desde luego, como más actualizados los estudios de su hijo Balbuena Briones ¿y dónde lo tengo anotado esto? en una obra absolutamente fundamental cuyo conocimiento me proporcionó Wikipedia y que voy a enlazar y que habría que haber empezado por aquí porque esto era el chocolate del loro pero no sabía que existía porque es una obra relativamente reciente y desde luego, claro, en la carrera no la pude ver y en estos cursos de actualización del profesorado pues evidentemente tampoco porque esos cursos no se dedican no se destinan a revelar al profesorado que eso del juglar de Medinaceli es un invento de Menéndez Pidal y que el autor o directamente el poema del Cantar de Mio Cid no revela una geografía fidedigna de Medinaceli o bueno, tantísimas otras cosas pues claro, desde que yo terminé la carrera nadie me habló de la existencia de este maravilloso libro de Krestov Sliuva es una L normal, no es palatal Krestov Sliuva de Krestov Sliuva cartas, documentos y escrituras de Pedro Calderón de la Barca que se puede encontrar de manera gratuita a diferencia de otra obra preciadísima y desde luego de mucho precio de Krestov Sliuva de Krestov Sliuva que es lo mismo las cartas y escrituras de Góngora también estudió y compiló todos los documentos que había sobre Góngora como hizo con Calderón solo que el de Calderón se puede encontrar de manera gratuita en la página de la Universidad de Valencia esa página llamada parnaseo.uv universidaddevalencia.es porque se editó en parnaseo, precisamente se editó en parnaseo por las prensas de la Universidad de Valencia y es gratis este maravilloso libro de 446 páginas en formato digital esta joya calderoniana esta joya sobre los esta joya de los estudios de Calderón es gratis se la puede descargar cualquiera y yo por supuesto lo he hecho de manera inmediata el título completo es cartas, documentos y escrituras de Pedro Calderón de la Barca Henao de la Barrera Riaño 1600-1681 y de sus familiares Fénix de los Ingenios y Lucero Mayor de la Poesía Española ese es el título original que solo aparece en páginas interiores en la portada en la propia portada Universitat de València 2008 por Christoph Sliva y de esta edición sí, publicaciones de la Universidad de Valencia Christoph Sliva que bueno no sé le darán dinero por anuncios aunque en esta página no hay anuncios no sé seguramente le está haciendo un desafuero la Universidad de Valencia publicando esto gratis pero yo me lo he descargado por si alguna vez Christoph Sliva quiere que la página se cierre esto hay que tenerlo al precio que sea hombre si el precio es gratis mucho mejor pero esta es una obra verdaderamente valiosísima estoy viendo que Christoph Sliva nació en 1964 bueno es simplemente un un detalle esto es un auténtico prodigio y lo he conocido gracias a Wikipedia y hay que darle plenamente las gracias a los wikipedistas que han vertido la información de los clásicos de los estudios calderonianos en ese artículo que a diferencia de lo habitual en la Wikipedia en español es un prodigio de erudición tiene una lista completísima y admirable de obras basadas en los dramas en las comedias calderonianas tanto de tanto refundiciones imitaciones traducciones plagios de otros autores los plagios de los autores británicos y de los autores franceses como versiones musicales es una auténtica maravilla y tiene la bibliografía que tiene que tener Valbuena Briones Sliva y bueno Cotarello Mori Hartzenbush y desde luego y por supuesto Juan de Vera Tasis y Villarroel que para mí ha sido toda una revelación y debo confesar que se me había pasado la la fama ahora la leeré la fama de Juan de Vera Tasis y Villarroel porque bueno por ejemplo Sliva no la incluye en sus documentos la cita como una obra exenta como un no como un comento sino como un comentario es decir como un algo que no no es una mera fuente documental sino un texto en sí un libro un libro que hay que leer y es un libro que voy a leer entero porque es breve a mis alumnos porque mientras estaba dando la clase y salió esta frase de estuvo en Flandes pensamos que sí claro yo ahí paré paré la clase no paré el nodo terminamos con el nodo y por cierto perdón por toser como el padre prior de mi experiencia docente en mi memoria docente puedo poner como fruto de como resultado de de la práctica puedo puedo añadir aparte de lo que ahora voy a comentar y de la biografía que voy a descubrir para mí porque no la conocía no conocía este libro de Sliva debo añadir que con un nodo basta que el nodo titulado el mágico prodigioso es suficientemente pleno es perfecto va muy bien para presentar a Calderón y se basta el otro nodo que es más de en fin más de compromiso más oficial con imágenes de representaciones cuyos rollos no estaban bien conservados y el sonido es malo no merece la pena poner ese nodo basta con uno el nodo de Francisco Valladares el mágico prodigioso bien pues como digo yo detuve la clase y dije un momento si si Valbuena Briones me ha convencido no lo ha dicho expresamente que no estuviera en Breda pero de decir que viene de una obra en latín en fin me ha dado el convencimiento de que Calderón no estuvo en Flandes o no estuvo en Breda por lo menos y delante de mi clase es decir que me puse a investigar efectivamente me metí en Wikipedia y Wikipedia me remitió a si es que tendría que haber empezado por Wikipedia me remitió a Juan de Vera Tasis y Villarroel y leí delante de mi clase pero también por primera vez para mí la fama vida y escritos de don Pedro Calderón de la barca Henao y Riaño caballero del orden de Santiago presbítero natural de esta coronada villa de Madrid capellán de honor de su majestad y de los señores reyes nuevos de la santa iglesia de la ciudad de Toledo por don Juan de Vera Tasis y Villarroel que están en la verdadera quinta parte de comedias de don Pedro Calderón de la barca editadas por este su amigo este 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 gran amigo suyo y su editor verdadera quinta parte de comedias de don Pedro Calderón de la barca claro como se le ocurre hacer la vida solo a la solo en la quinta parte pues porque se murió porque en ese momento es cuando se murió y cuando tenía sentido añadir el panegírico no es fácil de encontrar pero bueno está en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes lo que pasa es que claro con todas las otras partes y había que tener en cuenta que la fama está en la quinta voy a enlazar por supuesto la vía es un poco extraño porque es el índice de la obra pero bueno si está dividido en capítulos y en pequeños enlaces pero esos pequeños enlaces envían a un pdf donde está la obra fotografiada digamos entonces voy a leer esta esta fama esta fama y el otro el otro libro importante la otra fuente que me reveló Wikipedia me reveló otra fuente que ahora mismo voy a leer primero esto y luego me vendrá a la descabalada memoria además seguramente dentro de poco tendré que cambiar la batería porque se está fundiendo Don Juan de Vera Tasis y Villarroel ah sí, sí, sí el memorial sí, sí, sí que no se me sí, que no se me lo olvide en los documentos importantísimos de Sliva está el vamos a ver si lo encuentro bueno está esa carta escrita poco antes de morir bueno tendré tiempo de leer sí, aquí está esto es importantísimo sí, sí, aquí está lo ha encontrado lo ha encontrado quizá convenga leerlo leerlo antes porque también es una fuente quizá de las más importantes de las que recoge Sliva y ya digo que Sliva no recoge a Tasis porque lo considera una obra una obra propia una obra distinta y que nos vayamos allí yo creo que piensa que está digitalizado que nos vayamos a la quinta parte a la verdadera quinta parte de Comedias y que lo tenemos la obligación de leerlo entero como sin duda alguna lo vamos a hacer casi nos está pidiendo que lo leyamos que lo leamos o sea, sabía yo que estaba conjugando algo de extraño tampoco voy a hacer un corte tampoco voy a hacer un corte con eso estaba pensando que lo leyéramos pero bueno da igual no soy retrasado es que la conjugación española tiene demasiadas acechanzas perdón fama vida no, no, no iba a leer la carta sí me había me había leído este nada estoy llegando casi a la a la disolución cerebral bueno primero primero la carta que está aquí esto es 1680 estaba mirando tres textos al mismo tiempo primero este documento que también me reveló wikipedia que está en sliva la fama no está en sliva luego la leemos 1680 es decir a un año de morir porque estos nodos que se hacen en 1680 en 1981 no se hacen al azar al cabo de un rato mi cerebro acabará posándose en el suelo y será plenamente funcional por qué se hacen estos nodos en 1981 porque es su tercer centenario como se ha dicho entonces en 1680 Calderón le queda un año para morir entonces cuando vuelve la vista atrás lo hace con pleno sentido y con plena utilidad para quienes queremos saber de su vida y de su obra 1680 si es que son las dos y media de la noche me he entretenido y normal que no carbure 1680 18 de junio Real de Valencia desde el Real de Valencia carta del excelentísimo señor duque de Veragua como sabemos los duques de Veragua son los son los herederos y descendientes del almirante don Cristóbal Colón carta del excelentísimo señor duque de Veragua escrita a don Pedro Calderón de la Barca siendo virrey y capitán general del reino de Valencia habiendo deseado recoger todas las comedias de vuestra merced más para crédito de mi buena elección que para vanidad de mi inteligencia he hallado tan confundidos sus títulos y tan menoscabado su número que me he resuelto a recurrir a vuestra merced para que pasando de oráculo de los ingenios en común oráculo de su ingenio en particular me declare estas dudas pues no puede haberla en que será más digno empleo de su numen el desagraviarse de los descuidos propios o de las equivocaciones ajenas que el haber por tan dilatado curso de años sido objeto de los aplausos ajenos con los cuidados propios cuanto va de ser vuestra merced quien se califique a ser los demás los que le veneren y así pues debo a mi fortuna la natural inclinación que siempre le he profesado suplico a vuestra merced tenga bien expresar con toda individuación cuáles son todas sus comedias enviándome una nómina de sus títulos para que pueda yo con esta regla irlas buscando con la seguridad de que no me defraudará la diligencia la incertidumbre de conseguirlas de otro y para este fin incluyo a vuestra merced la memoria de todas las que hasta ahora tengo en cinco partes que corren con el nombre de suyas pidiéndole me diga si hay más y también donde hallaré las de la otra memoria que también incluyo en que he apuntado las que por ahora he echado de menos y este primer punto asentado pasemos a otro y permítame vuestra merced que empiece riñéndole pues cuanto ha granjeado del mundo en aplausos parece se lo retribuyen desprecios vamos a ver